El candidato republicano Donald Trump afirmó que está dispuesto a participar al menos en un debate con la probable candidata demócrata Kamala Harris durante una llamada con periodistas, el expandatario estadounidense. Añadió que en realidad estaría dispuesto a participar en más de un debate. Trump dijo también que Harris sería más fácil de derrotar que a Joe Biden en las elecciones de noviembre. Ella es mucho más radical que él, así que creo que ella debería ser más fácil de derrotar en las urnas, afirmó el expresidente, candidato republicano a la Casa Blanca. Los dos principales líderes demócratas en el Capitolio expresaron su respaldo a Harris un día después de que la exfiscal de California superara el número de delegados necesarios para ser nominada e impusiera récord de recaudación, con 81 millones de dólares en apenas 24 horas. El lunes, la influyente expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya había dado su apoyo a Harris, quien con el respaldo de los líderes del Congreso, afianza su posición como probable candidata presidencial demócrata. ¡Aléjate de las fake news y mantente informado! ¡Suscríbete a nuestro canal!